Pero se pronuncia Acanqué. Su significado de Acanqué es quejido de venado. Acán es quejido y qué es venado. ¿De dónde surgió quejido de venado? Se comenta que cuando el pueblo se estaba fundando más de 200 años atrás, encontraron un venado herido en el centro de la población. De ahí surgió quejido de venado. Y la pirámide data del clásico temprano. Es de 300 a 600 después de Cristo. Esta pirámide que ustedes están viendo actualmente, estamos hablando aproximadamente como de 1500 a 1600 años de edad. Todo lo que usted está viendo es pura piedra actualmente. Todo estaba cubierto con estuco y decorada con dos mascarones. Lamentablemente la primera persona que trabajó a Acanqué, aunque el vino no existía, fue un alumán que se hubiera tomado en 1908. El vino lo liberó, pero nunca lo protegió y el agua lo fue erosionando y se perdió todo. Actualmente lo que vamos a ver es que son mascarones, que son caras, que actualmente son 5. Todo estaba enterrado hasta 1996. Usted venía a Acanqué en el 96, pagaba su entrada todavía, solo para utilizar este escalón y subir a la cima a ver el panorama del pueblo. Todo estaba enterrado, cuando el INAH obtuvo recursos a mediados de 1996, se trabajó a Acanqué y se desenterraron estos 5 mascarones que actualmente tenemos. Que en todo Yucatán, en el tamaño, son únicos aquí. No están reconstruidos, simplemente están restaurados. Las normas de la arqueología, que se ha prohibido la reconstrucción, cuando no hay datos de lo que vas a reconstruir. Como estaban enterradas, como cada mascarón es diferente, no le puedes pasar a uno para pasar a otro. Se queda tal como si no. Actualmente vamos a ver 5 mascarones, y los 5 son diferentes. Pero les vuelvo a decir, eran 8. La pirámide estaba dedicada a los 4 puntos cardinales. Eran 8 mascarones. Entre los 5 que van a ver actualmente, nada mas una fue identificada como el dios del sol. Pero así como hay el dios del sol, tiene que ver el dios de la lluvia, de la tierra, del viento, del fuego, de la fertilidad, del inframundo y de la luna. Todo lo que vamos a ver es puro estuco. ¿Qué es el estuco? La tierra blanca de Yucatán se llama Saskap. Saskap, la parte que le sacan a la piedra caliza. Y en lugar de cemento, utilizaban la clara de huevo y la lluvia. Este es el material que van con y están elaborados los mascarones. Estos mascarones están grabados directamente a la pirámide. Y les vuelvo a mencionar, como ese estuco tiene que estar bajo techo. Pero es lo que tratamos de evitar. Mientras menos restauración, mucho mejor. Se trata de conservar lo original para no estar restaurando. Por eso actualmente tiene un techo. Aunque tiene un techo moderno, lamentablemente cuando se lo liberaron en el 97 y 98, le pusieron una palapa. Pero en noviembre del año 2000, se le cayó un cohete volador y se quemó. Como definitivamente tiene que estar bajo techo, pues se le puso una estructura de metal. No es por juntos, sino es por necesidad. Por acá miren. ¡Gracias! ¡Gracias!